Itana Mía Siempre viviré Cada vez que yo te veo Te canto Te canto Esta loca esa chiquita Mira, mira como baila 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 Yo siempre viviré Para ti mujer Siempre cantaré Como un loco enamorado Sabes que te quiero Me muero Pero ahora No comprendo nada No, nada del amor Porque tú te fuiste Sin decirme a mí Sin decirme a yo A yo Esta loca esa chiquita Mira, mira como baila Esta loca esa chiquita Mira, mira como baila Está loca esa chiquita Mira, mira como baila Esta loca esa chiquita Mira, mira como baila Si tú no quieres darme, lo poco que te pido, déjame que me vayas, por un nuevo camino, solo quiero ser libre, quiero volar. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila?